Varios temas fueron abordados en la reunión extraordinaria del Directorio Nacional del Partido Revolucionario Democrático. Luis Manfred con todos los detalles. Cuéntanos Luis. Gracias Julia, muy buenas tardes. Te informo que el Partido Revolucionario Democrático realizó este sábado un Directorio Nacional Extraordinario con el objetivo de trazar la hoja de ruta para la escogencia de nuevas autoridades del colectivo en el Congreso Ordinario que se desarrollará el 15 de mayo del próximo año en esta ciudad. A través de este Congreso Ordinario el colectivo procederá a escoger a los nuevos líderes de las diferentes instituciones del partido tales como el Comité Ejecutivo Nacional, el Frente de la Juventud y el Frente de las Mujeres. En este evento también participó el Presidente de la República quien destacó el trabajo o la mesa de conversación que se lleva en estos momentos sobre la minería. también habló sobre el proceso de vacunación que se lleva en estos momentos en el país y sobre ese repunte que tiene Panamá en este primer trimestre sobre la actividad económica que se mantiene o se ha dado en un 10%. Pero escuchemos parte de las declaraciones que brindara en su discurso el mandatario de la República. Lo que nos motiva es la misión de servir, de ser útil. Eso es lo que hace nuestro gobierno, servir a los panameños, especialmente a los más vulnerables. No hemos dejado de atender los programas sociales existentes, incluyendo la entrega de los distintos subsidios por más de 1.600 millones. Y hemos estructurado nuevos programas, por citar solo uno, Nando, la doble beca, que premia el mérito y ofrece a nuestros jóvenes oportunidades para la superación. Amigas y amigos, nuestra campaña de vacunación contra el COVID-19, que es la política pública más importante en estos momentos para la salud y la recuperación económica, ha sido reconocida como una de las mejores a nivel mundial. Dios primero, para la tercera semana de octubre, habremos inmunizado con las dos dosis el 70% de nuestra población. Por otro lado, el panorama de la recuperación económica es alentador, es bueno. Proyecciones de organismos internacionales y calificadoras nos colocan para este año entre el 8% y el 12% de crecimiento económico. Uno de los más altos de América Latina y el Caribe. Ayer, la noticia fue muy esperanzadora en el campo de la recuperación económica. El Instituto de Estadística y el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría anunció que nuestra economía creció en el primer semestre de este año, el 2021, un 10%. ¡Qué tremenda noticia! Compartidarios, ahora quiero compartir con ustedes lo siguiente. Desde el primero de septiembre se desarrolla la negociación entre el Estado panameño y la empresa minera Panamá. designé un equipo de alto nivel que acompaña la negociación con el propósito de lograr un contrato enteramente nuevo e integral, inspirado en el bienestar social y en el interés público. El país tiene que recibir ingresos justos muy superiores a los que se acordó originalmente. Repito, muy superiores a los que se acordó originalmente. Asegurar las medidas de protección del ambiente, que las operaciones de extracción se realicen de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Además, le indiqué al equipo negociador que se incluyan obras para el desarrollo social, especialmente en la provincia de Colón, las comunidades de los distritos de Donoso y Omar Torrijos, y también obras que lleguen a los 300 corregimientos del Plan Colmena, los más vulnerables del país. El equipo negociador está actuando con firmeza. La negociación marcha con respeto. Hay que destacar que este evento contó con la participación del 90% de los directores nacionales. Más adelante le llevaremos una nota completa sobre lo que aconteció acá en este Congreso Extraordinario del Partido Revolucionario Democrático. Regreso contigo, Julia.